Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de Boy de Support, la serie esta que estamos haciendo con los support. Hoy nos va a tocar jugar con Tain, he querido jugar hoy con Tain, traeros aquí el Boy de Support de Tain, porque bueno, sí que es verdad que subí hace unos días una partida con Navajo jugando con Tain, pero bueno, no fue un Boy de Support como tal, fue simplemente una partida junto a Navajo allí en su casa, la que estuvimos comentando y tal, así que vamos a hacer un Boy de Support especial para Tain, porque creo que la ocasión lo merece, es un personaje para hacerle un Boy de Support muy bueno, y enseñaros un poquito cómo lo juego yo, o en qué me gusta centrarme, o cómo lo enfoco, y ir comentando todas estas cositas que hacemos en partida, ¿vale? De momento estamos solos contra Violet, sí que es cierto que aquí tenemos a Artur, vamos a separárselo a Telanas para que pueda hacer el máximo daño posible. Nosotros hemos salido un poquito perjudicados, estaba en disputa ese pájaro que finalmente se lo ha llevado Violet, y tenemos que tener cuidado porque un Artur en los primeros minutos de partida es una verdadera bestia, tiene mucho más daño que yo, y tenemos que tener cuidado porque Telanas es un Fokus muy blandito, y Artur debe estar escondido en las hierbas, es que no tenemos mucha vida como para entrar, pero estoy casi seguro de que hay que estar por aquí, aquí lo tenemos, siempre que tire las habilidades a nosotros mejor que que se las tire a Telanas, a ver si puede hacer un poquito de daño aquí Telanas, tenemos la cura también para apoyarla, ahora mismo ellos tienen que retroceder, así que... Uy, se veía venir, ¿no? Estaba claro que cuando han venido tan directo será porque iban a recibir un apoyo del jungler, así que bueno, hemos estado rápidos y a tiempo nos hemos tajado de ese gankeo. Y ahora tened cuidado porque posiblemente Butterfly continúe por aquí, Telanas también se lo huele, puede que esté ahí en la hierba, y bueno, pues vamos a limpiar esta oleada, vemos que Butterfly se está yendo hacia el medio, así que descartamos la opción de que esté haciéndose dragón, siempre intentar dejar el último golpe cuando sea posible al tirador, porque le va a ofrecer mayor cantidad de oro, y nosotros lo que tenemos que hacer es coger el husky necesario para wildearnos tanques, y este pájaro va a ser nuestro, ahora debemos de aprovechar y limpiar esta oleada. Bueno, Telanas juega muy defensiva, no quiere que esté ahí adelante, a pesar de que sabe que Butterfly está abajo y podríamos ser un poquito más agresivos, y atención porque está Tulen, eh, está Tulen que le hemos estimado abajo de torre, vamos a tirar la cura para que no esté tan defensiva Telanas, y cuidado con la voltereta de Bible. No, esa rotación de medio la verdad es que no me la esperaba porque imaginaba que iba a bajar abajo, ya que el jungler había rotado hacia abajo, pues siempre aprovechar esos gankeos si jugáis en medio, si veis que no tenéis, si tenéis la línea puseada y vais a hacer una rotación, pues intentad hacerla siempre hacia donde vaya el jungler y así la superioridad va a ser mayor, vais a hacer un 4 contra 1 o un 4 contra 2, vale, vamos a echar un ojo aquí al dragón, ya tenemos la ultimate, bueno, no está, Nagrod está por aquí, bueno, pues vamos a ver si les esperamos, no sé, deben de estar haciéndose la jungla, porque ahora mismo no vemos a nadie por aquí arriba, y vamos a esperar un poquito, a ver, bueno, vemos que va a ir el de esta ahí arriba, uy, pues ha ido directo Nagrod, ha ido directo, vamos a tirar la ultimate para que finalmente muera y a ver si finalmente puede morir también, no, cuidado con Battlefly, eh, cuidado con Battlefly, vamos a utilizar la carga para escapar, nos hemos salvado, menos mal porque si Battlefly se lleva ahí 3 muertes habría sido un verdadero problema, un verdadero problema, uno de los gordos, y bueno, vamos a quedarnos, porque tenemos la cruz, tenemos el restaurar, y nos podemos levantar la vida más de la mitad, así que vamos a quedarnos por aquí, y esperar a que llegue Telanas, por si acaso más que nada decidieron hacerse dragón, ya que había rotado Tulem, y Battlefly tenía la vida entera, bueno, pues Tulem ha hecho una rotación ahora hacia arriba, Battlefly está en medio, puede que se dirijan hacia Bob, o hacia la zona del centinela, que acaba de salir, así que bueno, está muy lejos, mira, ahí vemos a Battlefly que está haciendo ese centinela, Macro también se lo ha oído, así que vamos a ir rápido hacia la línea en medio, a ver si podemos hacer una ayuda, me gusta comprarme estas botas porque soy de los support que hacen rotaciones, y bueno, y movimientos a línea, pues a eso lo vamos a poder matar, vamos con la vida de Arthur, vemos que gracias a las botas hemos llegado, y hemos podido acabar con esa muerte, si las botas no habríamos llegado a tiempo, y atención, porque en la línea abajo ha muerto mucha gente, vamos a ir a intentar, que no puse mucho la línea en medio, aquí van a saber que estamos, Telanas ahora mismo está sola y ellos lo saben, así que debería tener mucho cuidado, bueno, vemos que las dos muertes del equipo no las hemos hecho nosotros, bueno, pues no es lo ideal, pero al final mejor que mueran a que no mueran, eso siempre, y bueno, pues vamos a intentar a ver si ahora en vez de muerte nos llevamos a asistencia, vamos a tener el escudo de Asterion, porque rápidamente, bueno, pues Chaunar ha decidido cambiar, este es el típico problema que me suelo encontrar cuando hacen esos picks tan raros, porque te puedes coger Chaunar para ir a una línea solo, pero es para ir a la línea solo, bueno, pues ha sido llegar Chaunar a la línea y nuestro tirador ha muerto, y ahora Butterfly sí que se está haciendo dragón, cuidado con Nagra, cuidado con Chaunar, deberían de haber dejado que se lo siguieran a hacer, no ha podido ser, ahí, se va a escapar, por los pelos, y cuidado con Azenka también ahora, no empieza demasiado bien la partida, vamos a solicitar que Chaunar se vaya a la línea, es que es el problema que tiene hacer esos picks tan malos, que luego si tienes problemas en la línea, pues te quieres ir, no quieres estar en la línea, vale, aquí debería de morir Bayer, no tengo la ultimate, una pena, vemos que está ahora aquí también Nagra, y Chaunar ha decidido volver a base, no, Chaunar ha muerto, no sé cómo ha muerto Chaunar, la verdad, no, no, no entiendo, pues vamos a perder la torre debajo, porque Chaunar no está en la posición que debía, esto es una verdadera pena, que se pierda una torre de esta manera, es una lástima, vamos a ver si cuando salga, tiene intención de ir a su línea, porque de verdad que, lo que está haciendo este Chaunar no tiene nombre, está desperdiciando una línea entera, ahora está parado, está FK, bueno pues, esto es, esto es muy habitual en Ranker, no os vengáis abajo, no os animéis, al final contar con que cada uno está en su casa, saber en qué circunstancias está jugando, y estas cosas pueden pasar, nosotros pues nada, vamos a tener paciencia, a ver si finalmente vuelve, Pelanas con tres rivales sola en la línea, no va a poder hacer nada, y la cosa está complicada, sobre todo con esa ARC que ha hecho una, que si no vuelve ya, vamos a tener problemas, esta torre va a morir, esta torre va a caer aquí, el caído ya, y cuidado porque, ahora nos podría infligir bastante daño, con ese red que tiene, nos va a ralentizar, y nos iba a ser más complicado escapar, y bueno pues Chaunar decide ahora hacerse jungla, Pelanas empieza a flamear, y bueno, esto es lo que suele pasar, lo que suele pasar cuando se hace una mala selección de campeones, suelen pasar estas cosas, que las cosas no funcionan, que sorpresa, o sea, te coges algo que sabes que, que es una locura, y luego te sorprende de que no funcione, no puedes ganar tu línea, porque has hecho una mala selección, y la culpa de quien eres, la culpa es tuya, porque te has equivocado, vamos a intentar salvarnos los dos, a volver a base rápido, aunque tenemos suficiente vida, pero a ver si a volvernos tirar back, vienen a Portelanas, y les hemos hecho un pequeño baiteo, posiblemente estén rotando hacia Aragón, y ahora no tenemos el último hit, para intentar robar el dragón, han cometido dos veces el mismo error, o sea, las dos veces han entrado demasiado pronto, deja que el dragón esté más avanzado, a ver si eres capaz de robarlo, y si luego te llevas alguna muerte, pues bien, pero por lo menos el objetivo lo intentas coger, tener en cuenta algo que es muy importante, y es que si ellos están haciéndose el dragón, y continúan allí, van a recibir daño del dragón, además de que tú puedas hacer a distancia, manteniendo una posición segura, bueno, esta partida va a ser imposible ganarla, nosotros hacemos lo que podemos, pero milagros no hacemos, milagros no podemos hacer, así que bueno, pues nada, vamos a acabarla, porque siempre, siempre que hay una partida hay que acabarla, y a ver si aquí podemos hacer una doble kill, yo creo que sí que vamos a poder, vamos a tirar aquí un teammate, y nos vamos a llevar a los dos, he perdido saldrío, ¿vale? Pues nos peleamos nosotros, intentamos tirar del carro, estoy por hacerme algo de daño incluso, para ver si así podemos ahorrar la papeleta de esta partida, porque la verdad es que está siendo muy lamentable, pero bueno, ya os digo, os van a tocar partidas así, partidas peores, y no hay que venirse abajo, hay que intentar hacer lo que se pueda, y ya está, no hay más, si esta se pierde, pues se pierde, pero ya se ganarán otras, no hay problema, y hoy te ha tocado a ti un tío que te ha troleado un poco, pues la siguiente partida le tocará a otro, así que nada, vamos a intentar reagerar aquí un 1-2, avanter to life, no, pues se ha quedado bastante tocada, mismo que ha estado todo, y se me ha matado, cuidado ahora, vamos a stunear a la lupa, que no pueda curarse, ha flasheado, se ha equivocado, hay que estar stuneada otra vez, vamos a controlar a la lupa, muy buena ultima idea a Zenka, vamos a ver si no me mata a Butterfly, perfecto, ha sido una pelea muy buena esta, ay que mal, nos hemos equivocado, perfecto, el baiteo, perfecto, el baiteo, los baites están saliendo bien, así que bueno, pues ni tan mal, hay una pelea que nos sale favorable, cuidado que hay alguien en las tierras, no estoy seguro de quién era, y bueno, pues bien, creo que me voy a comprar daño, me lo digo en serio, me voy a hacer el Muramasa, que nos va a dar reducción de enfriamiento, perforación y daño de ataque, vamos a preordenarlo, vamos a vender este objeto, empezar a comprarnos ya algo de daño, porque, pues, dado que tenemos 4 keys, y que nos hemos llevado un poquito más de oro, pues no va a venir mal, que tengamos ese pequeño extra de daño, no es lo recomendable, una partida normal no lo haría nunca, pero, hay que adaptarse a las circunstancias, si las circunstancias pasan por ganar, llevándonos nosotros las kills, y ejecutando a gente con ultimate, pues lo vamos a hacer así, vale, están en dragón, ya se lo han hecho, así que deberíamos de irnos, y ya no vamos a poder pelearlo, pues listo, no se pelea y ya está, pero ahora sí que se pueden estar separando, y deberíamos de aprovechar para ir a por baile, no importa que haya torre, bueno, ha tirado la voltireta, así que es momento de ir con Choda por ella, vamos a tirar el ultimate para asegurar la muerte, cuidado ahora con Tulen, vale, le hemos tuneado muy bien, tenemos que apocusear a Tulen, bueno, pues si muere Arthur tampoco va a estar mal, y cuidado porque viene Butterfly, vamos a tirar la cura, no vamos a poder salvar a Chaunar, así que nos vamos a escapar, y ahora complicado, porque, esta torre está muy tocada, no sé si va a ter Flavie en directa, vamos a ver que es capaz de hacer a Zenka, si es capaz de defender la torre, bueno, nos van a robar el azul, nosotros nos curamos, y ahora volvemos a dar más caña, lo importante es que no se hagan el masacrador ahora mismo, y, vamos a ver, vamos a ver por qué, el hubo está en medio, no podemos dejar que nos tire esa torre, aunque ya la ha tirado, ahí ya no vamos a poder hacer nada, y Butterfly está tirando la otra, nos han tirado dos torres ahí, como si nada, pero bueno, aún queda mucha partida, aún queda mucha partida, aún no está todo dicho, lo que faltaba, lo que faltaba, pues otro desconectado, ahora ha sido nuestro compañero jungler desconectado, bueno, vete de aquí Chaunar, que hay poco que rascar, vamos a intentar Stunear un poco, fuera, fuera, afuera, no te lo pienses, fuera de aquí, madre mía, como nos hemos quedado, estaban todos aquí, de verdad, es que lo que hacía falta ya, un desconectado, o sea, esta partida es increíble, esta partida es increíble, bueno, van a acabar la partida, hacen que hasta arriba, un desconectado, yo he muerto, y les llegan aquí dos ballestas, a ver si mueren rápido, vale, pues prefieren tirarnos la torre de en medio, en vez de acabar la partida, aunque no van a poder crearla, yo creo que, bueno, lógicamente ellos no sabrán que tenemos un desconectado, hasta que no pase cierto tiempo, que lo vean, se den cuenta, por favor, vuelve a conectarte en Acroft, porque estamos ya en el minuto 14, estamos muy cerquita de llegar al late game, de empezar a conseguir objetos, y se han hecho un masacrador, complicado, 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 eso sí que era lógico, iban a ir a hacerse un masacrador, es que como no vuelva, como no vuelva en Acroft, no hay nada que hacer, nuestra única opción pasa, porque vuelva en Acroft, bueno, se están robando ya absolutamente toda la jungla, mientras nos salten a nosotros, no van a saltar a otro compañero, Dios, lo que le quita a Butterfly, uy, que bueno, que bueno, vamos a ver si llegamos todo el tiempo, uy, que pena, como se ha quedado, como se ha quedado Violet, por Dios, se ha quedado muy, muy, muy tocadita, vamos a limpiar esta oleada, lo más rápido que podamos, cuidado porque infringimos daño, incluso a básicos infringimos ya daño, vamos a ir rápido corriendo a curarnos, si es necesario gastamos una vida, y aquí continúan Acroft sin volver, tenemos que aprovechar, siempre que estemos defendiendo en base, uy, pues ahí te has columpiado amiga, ahí te has columpiado, ahí te has columpiado, porque te has venido arriba, y creías que esto era jauja, y aquí esto no es jauja, cuidado porque ha llegado Tulen, perfecta la ultimate de Azenka, vamos a ver si metemos aquí otros Tulen, podemos escapar, vale, perfecto esa también, genial, perfecto, 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 están saliendo las cosas bien, hemos tenido que optar por la única opción que nos quedaba, y es ser el Tain Killer, el Tain Killer del equipo, aquí hay que hacer lo que haga falta para ganar esta partida, aunque tengamos una FK, yo no me voy a rendir, yo voy a intentarlo hasta el último momento, y me da igual que ganemos o perdamos, pero desde luego no va a ser, porque yo no he dado lo mejor de mí, y lo he intentado, vale, esa es la actitud que creo que tienes que tener, cuando estás jugando a un tipo de juegos de estos, y lo que quieres conseguir es ganar, pues tendrás que ganar a toda costa, haciendo lo que haga falta, vale, así que vamos a seguir peleando, ahí ya está peligrando, está peligrando mucho el elefante, me acuerdo que está FK, pero yo tengo la esperanza de que vuelva, yo tengo la esperanza de que vuelva, y te digo una cosa, si se alarga más la partida, cuidado, cuidado, ahí telanas, esto es un error, no nos interesa pelearnos aquí, tenemos que pelearnos cerquita de torre, lo que estaba diciendo, como se alargue un poquito más la partida, y hagamos una buena combinación y rotación, de ultimates, con la de la Zenka, la mía, telanas pueden infligir daño, podemos ganar esta partida siendo 4, así os lo digo, así de claro os lo digo, o sea, que no se confíen demasiado, pero sí que es cierto que necesitamos no cometer ningún error de este tipo, vale, vamos a ver si, podemos acabar, con Ayrin, vamos a tirar la Gea, vale, perfecto, ya somos 4 contra 4, en esta team fight ya somos 4 contra 4, así que ya no pueden ir, tan tranquilos, y vamos a ver si consigamos hacérsela aquí a Valle, cuidado porque me han pillado, esto ha sido un error por mi parte, vámonos, vámonos, fuera, 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 vamos a curarnos rápido, antes de que lleguen las oleadas, bueno, Telana la limpia muy bien, vamos a curarnos, tenemos que tener la vida siempre a tope, y aprovechar esa ventaja que tenemos, estamos a la defensiva, tenemos la base muy cerca, y podemos curarnos, ellos si reciben daño, van a tener que irse muy lejos, y atención porque está Lugo arriba, y tienen a Violet y a Telanas aquí, que va a ter fría de aquí abajo, deberíamos de atacar, deberíamos de atacar, vale, perfecto, vamos a por Tulen, vamos a por Tulen, de ahí de echar una novedad, de poder escaparse, estamos muy totales, vámonos, 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 este ultimate de Tulen, uf, madre mía el daño que tiene, a ver si muere Violet, es necesario que muere Violet, Tulen, uf, Tulen se hace aquí una triple, una cuadra, y aquí se va a acabar la partida, una pena, una pena que acabe así, porque, bueno, imagino que acabará, si hacen lo que tienen que hacer, deberían de pusear por aquí, una torre, y ya pueden ir a Nexo directamente, porque, uf, 20 segundos, 24 segundos, hasta que salga yo, es demasiado tiempo, pero bueno, menos mal que el Ubu, guiar pusemio por arriba, aunque esa torre, no le va a durar demasiado, pero ya son 14 segundos, los que me quedan a mi para salir, y, vamos a ver, vamos a ver si, somos capaces, no, no va a ser posible, ya están, golpeando al Nexo, en cuanto que llegue el Ubu, no me va a dar tiempo, bueno, pues, acaba la partida, bueno, pues, bueno, esta partida ha sido una partida, muy catastrófica, muy catastrófica, y yo no quería perder la esperanza, de que volvieran a Ecrota conectarse, pero no ha podido ser, bueno, las ranques también son así, no siempre se gana, a veces hay que, asimilarlo, y ya está, pues no pasa nada, tú piensa que, cuando estás jugando este tipo de juegos, que son en equipo, pues, vas a tener un 50, o 50 y poco por ciento, de posibilidades de ganar, y un 50 y pico por ciento, de posibilidades de perder, afectan muchos factores a este equipo, pues, como nos ha pasado, desconexiones, picks, un poco troll, si queremos llamarlos así, los flameos entre compañeros, bueno, pues, todo ese tipo de cosas, que al final, repercuten en que, te pueden estar en tu equipo, o pueden estar en el otro, y estamos todos, igual de afectados, por estas cosas, pero bueno, no os desaniméis, porque lo habitual, no es encontrar esto, vale, lo habitual, es encontrar partidas normales, en las que gana, el que más nivel tiene, o mejor juega, bueno, pues, sí que, vemos aquí, que nos hemos llevado el MVP, nos hemos hecho el Muramasa, para intentar hacer más daño, fijaros que, hemos hecho un 20% del daño al equipo, que no está nada mal, y hemos recibido bastante daño también, bueno, una pena, porque esta partida, la podríamos haber ganado, sin esa desconexión, incluso, pienso que podríamos haberla ganado, con la desconexión, si las cosas, se hubieran hecho bien, pero era muy difícil, era muy difícil, y cuando hemos pillado a, a Butterfly, era un buen momento, para coger a Butterfly, a Violet sueltos, porque había muerto Arthur, estaba el V de línea arriba, solo podían ser dos o tres, y nosotros estábamos los cuatro juntos, pero bueno, no ha podido ser, en esta ocasión, no ha podido ser, ya traeremos en otra ocasión, más adelante, un boy de support, con un equipo normal, en condiciones de Tain, pero bueno, creo que esta partida, es interesante, para que veáis que, aunque con las condiciones, más desfavorables, siempre se puede intentar, dar un poquito más, y, yo creo que podríamos haber ganado, esta partida, de verdad, lo digo, es muy complicado, pero, si piensas que tienes posibilidades, las puedes tener, así que nada, lo dejamos hoy por aquí, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,